Hay un edificio en el campus universitario de El Viña, en Acoruña, que está estos días bajo la lupa. Es el que comparten las facultades de Sociología y Comunicación. La universidad ha abierto una investigación sobre la salubridad del centro a raíz de varios casos de cáncer entre el profesorado. Mientras el rector y los profesionales médicos llaman a la tranquilidad, los alumnos que acuden cada día a este centro piden explicaciones. No queda nadie en esta facultad que todavía no se haya enterado de la noticia. Empezó a tener mucha difusión en las redes sociales. Yo me enteré porque me la pasó una compañera de la facultad. Y bueno, me parece que es una situación un poco preocupante. Que digan algo, al menos, para tranquilizarnos. Nos hemos tenido que enterar, claro, por la noticia que salió, porque nadie nos dijo nada. La Universidad de Dea Coruña ha abierto una investigación sobre las condiciones de salubridad de este edificio. Lo hace a petición del centro, que recoge la preocupación de la comunidad educativa por la aparición de varios casos de cáncer entre los profesores. La UDC habla de tres casos. Los alumnos recuerdan más. Que yo sepas dos ahora mismo. Pero bueno, que le vemos aquí de recorrido, otros tres más, dos que morreron, y otro que hasta donde yo sé, superó uno. Sí, durante los últimos cinco años, que son los que le veo aquí. Una de las circunstancias que despertó la preocupación del centro es que hace más de tres décadas, en estos mismos terrenos en los que ahora se asienta el edificio, había una fábrica de fertilizantes. Y una de las características de esa actividad industrial es la producción de unas sustancias llamadas fosfatos. Puede ser una de las múltiples causas que puede crear un cáncer, pero no de forma ambiental, sino cuando se inhala o se toma con los alimentos. El hecho de que la facultad esté sobre un almacén donde se almacenaban fosfatos y que eso sea la causa, es algo realmente, por probabilidad, poco probable. Mensaje de tranquilidad de los expertos que apoyan la versión de la universidad. Pero hasta este momento no hay ninguna razón que nos permita relacionar la situación del centro con la situación sanitaria y ni nada que nos permita duvidar la salubridad de ese edificio. La Xunta dispone de un mapa de suelos y terrenos con problemas de contaminación. Nos pedimos información específica sobre esa zona. La Xunta no dispone de esos datos. Puede ser que no existan datos feitos sobre ese tema, pero nos lo que creemos es que sencillamente no es un solo catalogado con riscos tóxicos. La universidad seguirá investigando sin fecha límite para garantizar que no hay riesgo de toxicidad. 9 y 39 minutos. Este caso que les mostrábamos de esa Facultad de Sociología y Comunicación de la Universidad de La Coruña puede quedarse, esperemos, en una anécdota. Pero más allá de eso, hemos pensado hoy en más que contar cómo son los lugares en los que trabajamos. Ahora mismo estamos en un plato con unas características. Ustedes trabajarán en talleres, en fábricas, muchos en oficinas. Pero ¿cómo influye, por ejemplo, la temperatura? ¿Qué es lo que más se vigila y, sobre todo, cómo afecta nuestra salud? ¿Ustedes se sienten estresados, malhumorados? Lo vamos a poner todo en claro con la ayuda de dos personas, dos especialistas de Unipresalud. Aquí cerquita de mí tengo a Paulina Freire, que es especialista en diseño industrial. A su lado está Belén Reija, que es jefa de equipo y, además, técnica en prevención de riesgos laborales. Bienvenidas a las dos. Necesitamos respuestas. Belén, empezamos por ti. Sí, están bien controlados los espacios en los que trabajamos. Yo creo que las fábricas igual son más extremas, pero vamos a ponernos ya en las oficinas. Hombre, en las oficinas, pues todo depende, ¿no? Depende un poquito del número de trabajadores. No es lo mismo una pyme, una pequeña empresa, una empresa familiar en la cual hay uno o dos trabajadores, que una empresa con un volumen de trabajadores más elevado. Porque también va a haber representantes de los trabajadores, con lo cual eso también va a ayudar a que se cumpla más la normativa. A estar encima. Claro, yo no sé si hay algunos lugares, espacios de trabajo, más críticos. No sé si lo que decimos de fábricas por el componente de seguridad, entiendo, ¿no? Efectivamente. Bueno, claro, dentro de la prevención tenemos varias disciplinas. Lo que sería la seguridad, por otra parte lo que es la higiene industrial, que estudia enfermedades profesionales. La ergonomía, que igual es lo que más prevalece dentro de las oficinas, que es la ciencia que adapta los puestos de trabajo a las personas. Y bueno, luego ya el tema de vigilancia de la salud, que son los reconocimientos médicos que van en función del tipo de puesto de trabajo. Y los directivos, las gerencias, esto de los riesgos laborales a día de hoy podemos decir que es algo que está normalizado. Pero, ¿están concienciados que crear un buen espacio de trabajo es muy importante? Bueno, los hay que sí, los hay que un poco menos, ¿no? Ya sabemos que los directivos lo que buscan también es un poco ganar dinero, ¿no? Claro, esa productividad. Efectivamente, la productividad y la prevención a veces, aunque deberían ir juntas, pues no lo ven como tal, ¿no? Entonces hay que explicarles la importancia que tiene, porque eso supone unos costes indirectos. No lo ven tan directo, pero sí son costes indirectos. Es que efectivamente, todo esto lleva a que si nos encontramos mal, estamos estresados o tenemos alguna dolencia, no vamos a decir cuál de las más cotidianas, vamos a faltar a nuestro trabajo, con lo que se supone, con las bajas. Paulina, tú que eres especialista en diseño industrial, ¿podríamos señalar algo crítico que no debe tener nuestro espacio de trabajo? ¿Que nos puede aportar un edificio, que nos puede hacer especial daño? Bueno, un edificio no debe haber nada que haga especialmente daño. Tienen que estar diseñados, acorde a las actividades que se van a desarrollar. Es cierto que muchas veces se aprovechan espacios que antes se utilizaban en otras actividades y se van, digamos, trampeando un poco las cosas. Se introducen otra actividad. Sí, pero bueno, no hay nada especialmente grave, no debería haber. Se habla muchísimo de la temperatura, de que no debe oscilar tantísimo la temperatura. Bueno, no, la temperatura no nos oscila. Acorde con la estación del año, ¿no? Bueno, las temperaturas están reguladas por un real decreto de lugares de trabajo, en que, bueno, hay, por ejemplo, para ponernos en caso de las oficinas que comentabas, pues entre 17 y 27 grados. Aunque luego hay normas que entre esos rangos, pues nos colocan en unas temperaturas más cómodas, porque 17 yo tengo un poco de frío y a 27 creo que yo me voy a... Y tú tienes frío y otros tienen calor y es la batalla. Sí, pero las temperaturas nunca vas a encontrar un acuerdo. Exactamente, porque las sentimos de distinta forma. Depende si eres mujer, de la edad que tengas. Generalmente las mujeres termos regulamos bastante peor. Sí, eso es que somos frioleras, ¿no? Sí, 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 y con la edad también. Entonces, por eso hay unos rangos de temperatura y tampoco es muy aconsejable que haya demasiada diferencia con la temperatura externa. Claro. Digamos que no pasemos una hora de estar cocidos, nuestro puesto de trabajo, a de repente estar congelados, ¿no? Exactamente, porque te puedes encontrar casos de oficinas, de entrar como técnico y tener muchísimo calor. Estás en invierno y hace muchísima calor y ves a la gente con un jersey de cuello vuelto. Entonces, claro, te acostumbras a esa situación, luego cambias de temperaturas, sales, es cuando puedes también. Claro, en tu trabajo, ¿cuáles son los principales debes que encuentras? ¿Hay un común que digas, oye, esta oficina, esta empresa, por aquí, o demasiada iluminación o poquísima? No, muchas veces nos encontramos faltas de ventilación, que ahí se ponen sistemas de aire acondicionado, pero la gente pues se olvida de conectar la recirculación, porque, bueno, se aprovecha el aire, pero siempre hay que introducir aire limpio del exterior, porque las personas emitimos dióxido de carbono, bueno, no pasa nada, no vamos a tener un daño muy grave, pero sí nos fatigamos más, como que estamos más cansados, ¿no? Y eso puede afectar a la productividad, un mal clima laboral. Claro, es que todo eso afecta, os lo comentaba antes, por ejemplo, el ruido. Nosotros no vamos a mentir, pero nosotros trabajamos en una tele, con una redacción, nuestros compañeros del periódico al lado, y hay momentos de muchísimo ruido. Claro, esto entiendo que tiene que ser una constante como para que nos afecte, ¿no? A ver, el ruido nos va a afectar, a ver, hay varios tipos de ruido, un ruido que nos puede provocar sordera, que ahí se va a dar más en empresas industriales, con ruidos, claro, de máquinas, etcétera, y bueno, ya a partir de 80 decibelios, pues podemos tener problemas de sordera. Luego, en oficinas, etcétera, sí que puede haber ruidos molestos, y es lo que nos causa una molestia, que también puede afectarnos en nuestro trabajo, y también se pueden hacer estudios, pero ya de disconfort acústico, para, sí, por ejemplo, en unas oficinas, entre 55 y 65 decibelios no se debería pasar. Claro. Para tener un clima, también va a depender del grado de concentración que se necesite en un trabajo. Claro, cada trabajo requiere sus requisitos. Belén, yo no sé si cuando llegáis a una empresa, se valora esa charla con los trabajadores y se les dice, bueno, ¿y cómo estáis? ¿Qué es lo que echáis en falta? ¿Sí o no? Sí, sí, es fundamental hablar con los trabajadores, porque, a ver, los riesgos mejor que ellos nadie los va a saber. Entonces, preguntar, hablar, saber un poquito cómo trabajan, pues eso es fundamental para poder evaluar los riesgos. Claro, muchas veces determinamos temas, lo que hablábamos con Paulina, que se luce muy fuerte la ventilación, pero hay parte de elementos que no nos damos cuenta, porque los tenemos incorporados, como es la silla, como es la mesa, la decoración, ¿no? Sí, 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 y eso es fundamental. Es decir, una silla, una buena silla, es fundamental a la hora de trabajar. No todos tenemos la misma altura, con lo cual tiene que ser regulable en altura, bueno, pues para estar cómodos. Incluso lo que es nuestra espalda, no todos tenemos la misma curvatura de espalda, con lo cual tenemos que sentarnos bien, tenemos que apoyar la espalda, entonces, bueno, pues eso también se tiene que regular, ¿no? Pues eso, la iluminación, ha de ser acorde al tipo de trabajo, es decir, para un trabajo de oficinas, pues se necesita una buena iluminación, que sea uniforme, que no haya cambios bruscos entre un lado y otro en tu mesa de trabajo. Entonces, todo esto influye muchísimo a la hora de trabajar. Claro, yo no sé, Pauina, si después el mensaje se le traslada, el que trasladan los trabajadores a la empresa, a la empresa, a la parte directiva. ¿Cómo se lo toman? No, no se lo toman mal, o sea, al final la prevención es una cosa de todos, sí. Y nada, se transmite todo, pues eso, como comentaba Belén, con los representantes de los trabajadores, directamente, porque al final hay empresas que son pequeñas y, bueno, se transmite toda la información. Y los empresarios, bueno, algunas veces depende, depende de lo que cueste y el riesgo, es que hay muchos factores. Paulina, tú que has visto muchos lugares, ¿algún ejemplo exagerado te lo has encontrado? Porque hay de todo en la vida, de decir, esta gente igual aquí no puede estar, ¿no? Bueno, sí, me encontré algún sitio que yo lo hubiera cerrado, de mucho riesgo, sobre todo de caídas en altura, y de contaminación biológica, etcétera, que yo, la verdad, solo me pasó una vez, gracias a Dios, no es lo habitual, pero me pasó una vez que dije, pues yo, esto lo cerraba. Claro, ¿eso se comunica de alguna forma cuando sucede esto, Belén, aparte de a los responsables inmediatos, claro? A los responsables inmediatos, ¿no? Es decir, ahí sí que la comunicación por parte de un servicio de prevención ajeno no es fácil, no es fácil porque, bueno, al fin y al cabo, nosotros con quien trabajamos es con las empresas, entonces es difícil comunicar eso. Los propios trabajadores sí que, bueno, son los que deben comunicar. De todas formas, todo lo que ves que está mal, tú lo valoras, tú haces un informe, lo que tiene la empresa y está dispuesto, si no es que no lo transmitas, o sea, tú haces tu evaluación, lo valoras con riesgos especialmente altos y la empresa lo sabe, tiene un documento legal que le está indicando que tiene usted un problema muy grave y que lo tiene que solucionar inmediatamente. Entonces, eso está ahí, está a disposición de la autoridad laboral. Claro. Incluso un trabajador, si ve que las situaciones no son buenas y realmente ve que peligra su salud, puede paralizar una actividad. Claro, es que es el día a día, son muchas horas. Esto puede parecer una broma porque todos más o menos lo podemos vivir a mayor o menor nivel, pero hay recomendaciones de la OMS, hay recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, hablan mucho del tal llamado edificio enfermo, eso existe, porque eso se usa mucho también, el edificio en el que trabajo es un edificio enfermo. Pero no todos serán enfermos, claro. ¿Qué es eso? Un edificio enfermo es un edificio que tiene un problema. ¿Qué problema es? Es que gran parte de sus trabajadores, más o menos más de un 20%, manifiestan enfermedades que son generalmente leves, enfermedades, molestias. ¿Dolencias? Sí, pues irritación de ojos, problemas cutáneos, vómitos, náuseas, dolor de cabeza, que sean con sintomatología muy grave, pero bueno, que es molesto y afecta al trabajador. Claro. Y eso es lo que se llama el síndrome del edificio enfermo. Todas esas patologías que no tienen una causa única, que es un conjunto... Y muy evidente seguramente. No, es muy difícil, es muy difícil, tanto de diagnosticarlo como ver qué problema hay. Si es un problema de humedad, de falta de ventilación, de limpieza, puede ser temperatura... La limpieza, efectivamente, sí, sí, sí. Claro, Belén, yo no sé si ahora que estamos rodeados de tecnología de todo tipo, no solo la que llevamos encima, ordenadores hay en todos los sitios, ¿eso también se mide la cantidad de aparatos que hay? ¿Nos puede influir? Sí, sí, puede influir lo que son las cargas electrostáticas, ¿no? Eso depende también del tipo de edificio, o sea, de la construcción del edificio, se pueden acumular esas cargas electrostáticas y pueden dar lugar a enfermedades, ¿no? Lo que se llama la lipoatrofia semicircular, que lo que hace, bueno, pues es que, sobre todo, afecta a las mujeres por el tipo de tejido adiposo que nosotros tenemos. Entonces, aparecen hendiduras, sobre todo lo que es en el roce de lo que serían nuestras pantorrillas, ¿no? Con la mesa y eso todo es provocado por ese tipo de cargas electrostáticas. Claro, a todo esto le deberíamos sumar posturas y unos innumerables factores que todos, sea cual sea, aunque del trabajo de cada uno, seguro que recordamos. Hay que repetir, Belén, que esto causa bajas, que no estamos hablando de que uno venga con un esguince o esté enfermo. Bueno, tu ambiente laboral puede provocar bajas en tu empresa, ¿no? Efectivamente, o sea, ya hemos visto, ¿no? Un montón de factores que pueden influir. Iluminación, ventilación, cargas electrostáticas, es decir, que hay un montón de factores que pueden producirte este tipo de molestias. Bueno, pues desde aquí, ¿no, Paulina? Mandar un la salud de tus trabajadores va a ser la salud de tu empresa. Sí, y aparte, cuando un trabajador trabaja en un centro de trabajo, que hay seguridad, que se preocupa por él, porque hay otro tipo de factor que es el psicosocial, que no hay que perderlo de vista también. Es el último, el que el último llegó, pero es también muy importante. Hace también que los trabajadores trabajen y sean más productivos. Al final, todos formamos la empresa, ¿no? Hay dos factores, que son los que mandan en ti, pero también los que están al lado, tus compañeros, ¿no? Efectivamente, las relaciones, eso es fundamental. Que vayas contento al trabajo, pues oye, es muy importante, porque, oye, cuando existen problemillas, al final, pues... Madre mía, ¿cuántas personas se deben estar sintiendo identificadas o porque sufren un ambiente muy ruidoso o muy estresante? Belén Reija, Paulina Freire, de Unipresalud, muchísimas gracias. A vosotros. Muy interesante lo que nos habéis aportado. Nos vemos otro día. Muy bien, gracias. Nosotros estamos a punto de terminar, pero antes les vamos a hablar de una campaña publicitaria que está rompiendo todos los moldes por su lenguaje directo. Es una campaña contra el sexismo que luce así como van a ver. Es muy reciente y esta se está haciendo viral porque nos invita a la reflexión de una manera muy contundente. Leyendo sin rodeos el mensaje absurdo que se encuentra detrás de la publicidad sexista. Las mujeres no son objetos. Es el nombre de esta campaña que ha sido elaborada paradójicamente por la directora de una agencia de publicidad estadounidense. Madonna Bagger reconoce que alguna vez ha sido cómplice del sexismo en su trabajo, pero en esta ocasión ha tirado de ironía para demostrar la cosificación a la que se ven sometidas las mujeres en los anuncios, sin duda muy original. Ella dice que no puede ser tan grande. Cuando me acorde a mi designer handbag, te entiendas que estoy naked. Esta vestación está tan buena para los pants. Y así termina por hoy este Más que contar. No nos hemos olvidado de VIAV ni del equipo dirigido por Fernanda Tavares, pero es que les invitamos a que a las 10 en punto sigan en esta casa porque hoy están en la LIM, programa especial desde allí. No se lo pierdan, nos vemos mañana a partir de las 8 y media. Gracias como siempre por estar ahí. Gracias. 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 Gracias.